Javier Peñarrera nos presenta el tema Acciones ejecutadas por CNT como impulso de las TIC para fomento de la economía popular y solidaria. Javier, bienvenido. Vamos a ver. ¿Cómo están? ¿Quién maneja esto? Me maneja yo misma la cara. Pero no lo pongo. Gracias. Hola. Buenas tardes con todos. A nombre de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, pues es un gusto haber atendido a la invitación de la superintendencia y le agradecemos muchísimo por la oportunidad que nos brinda de compartir con ustedes algo de lo que se viene haciendo en beneficio de la economía del país. Como empresa pública, como agente, como actor, la empresa pública de contribución a la productividad del país a través de justamente la conectividad, las telecomunicaciones y todo lo que tiene que ver con el mundo de las TICs, de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Lo que hemos traído hoy para compartir con ustedes, pues un poco es recordar cuál ha sido la evolución para lo que hoy es la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, un poco luego de las fusiones de las extintas empresas operadoras públicas que existían. Por otro lado, hablar un poco de lo que está pasando en el mundo respecto justamente a toda esta gran temática de las telecomunicaciones y las TICs. La persona que me precedió acá, pues justamente hablaba de todas las bondades que desde el punto de vista tecnológico, de comunicaciones inclusive, es factible hoy por hoy en beneficio de la ciudadanía, en beneficio de los países y de su desarrollo como tal. Pues nosotros como empresa pública justamente somos artífices para que toda esta conectividad, para que todo este medio a través del cual se pueden generar todo este tipo de aplicaciones, todo este tipo de bondades, digamos, o de uso para mejorar la calidad de vida de las personas, pues es nuestra obligación, nuestra responsabilidad. También hablando desde política pública, el Plan Nacional de Desarrollo y todo, pues estamos alineados perfectamente también, en este caso con el objetivo número 11 del Plan Nacional para el Buen Vivir, que tiene que ver justamente con la gestión de los sectores estratégicos y cómo los sectores estratégicos donde las empresas públicas pues están, son los llamados justamente a revertir el tema, por ejemplo, de la matriz productiva del país y justamente cambiar esas condiciones económicas en mejora de las condiciones nacionales. Por otro lado, veremos un poco la evolución en cifras país de la conectividad y hablaré mucho yo sobre el tema de la banda ancha. En realidad, la banda ancha hoy por hoy es política de Estado en la gran mayoría de países a nivel del mundo y pues el tema de banda ancha va relacionado ya directamente con un aporte directo a lo que es la economía del país, al PIB, que es un indicador macroeconómico. Y finalmente hablaremos particularmente de algunas acciones, de algunos proyectos que la corporación ha desarrollado y viene desarrollando justamente en beneficio de toda la ciudadanía. Bien, entrando en materia rápidamente, recordemos en el pasado pues teníamos a las operadoras de la sierra y de la costa, digamos, Andinatel, Pacifictel hasta el año 2008, que es justamente cuando vienen ya las fusiones aplicándose ya las políticas del actual gobierno. Para ese año, me remonto al año 2007, hablábamos de que teníamos tecnologías analógicas, de cobertura limitada. En definitiva, para el tema de aplicaciones, pues era incipiente, no existía prácticamente sino conexiones a internet en banda angosta, como se conocía, o conexiones dial-up, que eran las conexiones vía línea telefónica, con los modems esos de 56kbps que teníamos instalados en los primeros computadores que tenían esta posibilidad. Pues luego evolucionamos alrededor del mes de octubre del año 2008, fue cuando fue la primera fusión de las operadoras estatales Andinatel y Pacifictel, conformándose la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que era todavía una sociedad anónima. Luego, allá por el mes de enero, justamente de 2010, fue el 25 de enero realmente, se transforma la sociedad anónima corporación en una empresa pública, ya a través del mandato del decreto ejecutivo correspondiente. Y fue en julio del año 2010, luego de un análisis extenso que se dio, en el cual hubieron la participación de operadoras y de consultores internacionales, respecto al destino que se le quería dar a la operadora móvil estatal, que era Alegro en ese entonces. Pues luego de todo este análisis, luego de todo este discernimiento, se tomó la decisión histórica, la digo yo, de incluirle dentro de la corporación también a la línea móvil del negocio. Hoy por hoy la corporación, pues justamente, tiene todas las líneas de servicio, todas las líneas de servicio de telecomunicaciones, que es justamente una tendencia no local, sino es mundial. Todas las operadoras de telecomunicaciones en cualquier país que hablemos, pues tienden a tener justamente un empaquetamiento de todos los servicios, sean estos fijos o móviles. El tema de televisión por suscripción, que también se agrega al portafolio de productos y servicios que estas operadoras ofertan a la ciudadanía en general. La CNT, pues está justamente en esa línea y como ustedes conocen, pues en estos momentos nosotros, por ejemplo, nos encontramos ya con la… somos la empresa pionera como CNT en traer la cuarta generación de telefonía móvil al país con una red que entró en funcionamiento en noviembre pasado y que en este momento se encuentra ya comercialmente al aire en las ciudades de Quito y Guayaquil principalmente y que tenemos todo un plan de despliegue, de expansión a nivel nacional, pues para ya tener velocidades de navegación en internet y de transmisión de datos a través de dispositivos móviles de alta velocidad que puede llegar a 80 megabits por segundo fácilmente. También tenemos pues el tema de televisión satelital, la telefonía fija tradicional que cada vez pues tiene más productos sustitutos, que es la propia telefonía móvil, el tema de internet móvil, la telefonía y datos móviles, servicios de valor agregado. En este mundo globalizado, pues ahora todo el tema virtual y todo el tema de cloud computing que se viene hablando a nivel mundial y toda la virtualización en la nube, que se dice en la nube internet, pues son servicios que hoy por hoy la corporación ya está entregando a las pequeñas, medianas empresas, a las corporaciones grandes, a todo el sector gobierno, a todo el sector público y privado en general. Por otro lado, pues el tema de banda ancha, el tema de banda ancha que como les decía es un disparador directo en el tema de productividad para la industria, es un artífice el tema de la banda ancha en los países para la productividad de sus industrias, de su sector público y privado, lo cual justamente hoy por hoy como vamos a ver más adelante, pues ya es un factor significativo dentro de la economía y en este caso hablando, pues de la economía del Ecuador. Bien, queremos hacer una mirada a lo que está sucediendo, pues justamente en torno a todo este fenómeno de las telecomunicaciones y a los cambios vertiginosos que estamos sufriendo y estamos palpándolos día a día, a veces hasta con nuestros chicos, con nuestros muchachos, nuestros hijos pequeños, que cada vez pues ya es como que el tema tecnológico es más preponderante y bueno, con todos los riesgos que eso ocasiona desde el punto de vista familiar, digámoslo, pero que bien controlados pues necesariamente son productivos y son positivos, más que productivos son positivos pues para el desarrollo personal y comunitario. Entonces, se habla mucho de que los usuarios, cada vez uno como usuario, requiere más, o la experiencia del usuario, que es el concepto que se maneja de la experiencia del usuario, uno cada vez quiere tener más aplicaciones, más servicios, más velocidad de conexión, más cobertura del servicio. En definitiva, los usuarios, como dice esta diapositiva acá, están impulsando cambios disruptivos en toda esta gran industria que es el tema de telecomunicaciones y tics. Bueno, quise poner acá una imagen, vale más que mil palabras, y es lo que les decía, o sea, tenemos ya una realidad galopante y ya no estamos nosotros abstraídos de lo que sucede en otras latitudes pues respecto a lo que ya es la educación electrónica, de lo que ya es las aplicaciones en línea y en definitiva muchos de los temas que están cambiando justamente la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que nos comportamos, los hábitos de consumo que tenemos, en definitiva mucho de cómo tradicionalmente nosotros nos hemos desarrollado, pues está cambiando gracias al tema tecnológico, gracias al tema de tics. Estamos hablando de que el tema de redes sociales es un fenómeno a nivel mundial, tenemos más de mil millones de usuarios con cuentas en Facebook, en Twitter, en definitiva. El Estado ecuatoriano a través de la administración de gobierno actual pues está poniendo en el tema de compras a través de internet, pues más regulaciones, porque es como que la tecnología nos está desbordando y nos va llevando a la delantera y la regulación pues generalmente está yendo detrás para tratar de poner orden en las cosas y es por todo este fenómeno vertiginoso, compras en línea, el tema de juegos en línea, el tema de aplicaciones, hablábamos de aplicaciones bancarias financieras hace un momento con el Banco Central, hablamos de aplicaciones, también hablaban de aplicaciones en salud, lo que es salud, lo que es telemedicina, teleeducación, en definitiva hay una serie de elementos que están alrededor de todo esto, todo lo que es comunicaciones y a través de internet unificadas, quien no ha usado un Skype acá para comunicarse con un ser querido, un amigo, fuera, en el exterior, en definitiva, todo el tema de música, todo el tema de video, de juegos en línea, en definitiva, está cambiando los paradigmas y cambiando la forma en la que veníamos, como digo, nosotros pues desarrollándonos. Se habla de que en el año 2016 habrá 3.4 billones de usuarios de internet, aproximadamente el 45% de la población mundial, y estoy hablando de conexiones físicas, reales, eso no quiere decir que el 75% aproximadamente de la población mundial tendrá acceso a lo que es las tecnologías de la información y comunicación, a través de los múltiples dispositivos, que además, como vamos a ver, tienden a una convergencia. Bien, acá había otro dato interesante que me gustó ponerlo, es una encuestadora a nivel de Estados Unidos que decía, hoy por hoy, ¿quién puede dejar ya de vivir en función de las TICs, en función de la conectividad, y sobre todo la movilidad, que es el plus, digamos así, del tema de conectividad y de telecomunicaciones? Estamos hablando de que la movilidad, el tema de los smartphones, el tema de los dispositivos móviles, justamente cada vez son más parte de la persona que cualquier otro elemento. Entonces, es ya, o resultaría difícil, y en eso se enfocaba este estudio, resultaría difícil prescindir o renunciar, si es que hubiera esa posibilidad, renunciar al celular o a mi dispositivo, a mi tablet, a mi PC, en función de otras cosas. Y este estudio, pues es lo que nos decía, si es que te ponemos el alcohol y el celular al frente, pues, ¿a qué renunciarías o con cuál te quedas? Entonces, los resultados son muy interesantes. Aquí se encuestó, pues, estos seis aspectos y puse los más llamativos, digamos, inclusive el cepillo de dientes, y los resultados fueron estos. 70% en el tema del alcohol, por ejemplo, ¿eso qué quiere decir? Que el 70% de los encuestados renunciaría al alcohol con tal de mantener su dispositivo móvil, con tal de mantener su dispositivo y su conectividad, en este caso a internet o en general a la nube de datos. Y así podríamos ver en los otros aspectos encuestados, inclusive. Lo curioso es el 22% respecto al cepillo de dientes. Bien, entonces hablábamos que en todo el fenómeno este de TICS, pues, de telecomunicaciones, estamos viendo que el crecimiento es vertiginoso. Vemos la curva roja y estamos hablando de que la población mundial apenas alcanza a sobrepasar los 7 billones actualmente y estamos con una tasa de crecimiento sostenida, digamos, bastante atenuada. Sin embargo, el tema de suscripciones móviles, hablemos solamente de suscripciones móviles, de telefonía móvil básica, pues, en este momento ya igualó o ya superó a la población mundial. Por otro lado, hablamos que de todas esas conexiones, el tema de bandancha móvil, que es la tendencia, ¿no es cierto? Estamos hablando de 1.6 billones de conexiones de bandancha móvil en el primer trimestre del año pasado. Y en América Latina, pues, también tenemos crecimientos impactantes, o sea, muy, muy, muy vertiginosos, exponenciales, respecto a la conectividad y, sobre todo, insisto, en la parte de conectividad móvil. De todo lo que se genera a través de esta conectividad móvil y, en general, de datos, la explosión, la gran explosión de datos, ahora se manejan conceptos de lo que es el Big Data, por ejemplo, y toda esa explosión cada vez más acelerada y voluminosa de datos que se cursan a través de las diferentes redes locales, internacionales y a través de todo el mundo, internet y de toda la nube de datos mundial. Es dramático, es exponencial, o sea, es un crecimiento que nunca tuvo siquiera expectativas de acierto por los que pronosticaban este tipo de crecimiento. Vemos que la mayor cantidad de tráfico que crece, pues, lo tenemos sobre dispositivos como las laptops o las tablets y, por supuesto, el tema de smartphones, que cada vez ahora tiene un mayor crecimiento porque ahora cada vez más el ciudadano común y corriente, pues, está ya no como algo atractivo o como un commodity tratando de tener un teléfono inteligente, sino que vemos que ya es una tendencia por la necesidad. Estamos viendo de que las aplicaciones, hablemos del servicio de rentas internas, hablemos, insisto y me permito insistir en el tema de Banco Central, por ejemplo, del sector financiero, cada vez la tendencia es a tener aplicaciones sobre la nube, sobre el internet y para esto necesito un dispositivo inteligente a través del cual yo pueda tener acceso a estas aplicaciones. Entonces, ya cada vez el tema de uso de papel, por ejemplo, el tema de declaraciones de los impuestos, cada vez ya se lo hace de manera electrónica y digital, virtual. Entonces, vamos tendiendo a tener ya exclusivamente conexiones inalámbricas, conexiones virtuales y digitales. Por otro lado, de ese tráfico que estamos hablando, pues, es muy importante ver que el tema de video es un preponderante dentro de esa explosión de crecimiento de datos a través de las redes, pues, el tema de video es el que más cantidad de… o sea, del 100% de ese tráfico que se genera es el que el mayor, se habla del 65% de ese tráfico total, es exclusivamente de video. Hoy todo es video y la tendencia va a ser a que sobre el video crezca absolutamente todo. Inclusive, ya cambiaremos hábitos de comportamiento de consumo, en este caso, de la propia telefonía. Ya no es así, sino que ahora vamos a tener una video llamada con mi persona y me estaré viendo yo con el teléfono porque nos estaremos viendo en tiempo real. El tema de la explosión de las tecnologías de comunicación va en ese sentido. En este momento puede estar sucediendo acá un accidente, un choque, y un usuario, pues, de ese momento toma la foto, sube o graba el video y lo subió a la red y está… y ese tráfico exponencial, pues, es el que va a estar preponderando hacia adelante y va a tener… va a seguir teniendo el mayor crecimiento a nivel local y a nivel mundial. Para tener una relación de lo que les estoy diciendo, se habla acá, tengo un dato de que para el año 2016, pues, 1.2 millones de minutos de video, estaremos llegando a tener 1.2 millones de minutos de video, el equivalente a más de dos años, son 833 días. Eso cursará por la red de internet cada segundo. Es por la cantidad de usuarios que vamos a tener, la cantidad de video que se genere. es como que la cantidad total de tiempo que entra en un poco más de dos años, se lo va a estar cursando a través de la red de internet apenas en un segundo. Entonces, es impresionante. ¿Y por qué he puesto yo todo esto? Bueno, acá tengo otro dato que es también interesante y que tiene que ver con el tema de video. Y me adelanto un poco. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Es porque actores como la empresa pública, en este caso, la Corporación de Telecomunicaciones, tienen que estar preparados. Y tenemos que estar preparados. Y para eso vamos a ver lo que la CNT viene haciendo también. Porque esto ya no es esquivo a la realidad nacional. Tenemos que nosotros, como empresa pública, dar o prestar las condiciones necesarias para que toda esta explosión, estas facilidades, digámoslo así, puedan estar al alcance de todos nosotros. Entonces, bueno, seguía con esto en el tema de que cada vez se habla del tema convergente. Entonces, las grandes empresas mundiales están tendiendo justamente a capturar todo ese tráfico que mundialmente está creciendo de manera exponencial. Y sobre todo en el tema de video, a través de la convergencia. Y convergencia a convergencia, en este caso, de dispositivos. Porque tengo PCs, tengo smartphones, tengo tablets. Y ahora las televisiones, las LED o las plasma que nos venden, ahora nos dicen que ya tienen conexión a internet. Y que ya se conectan Wi-Fi con el módem de la casa. Y que ya se conectan directamente al internet sin ningún módem adicional, etc. ¿Por qué? Porque ya vienen conceptos hacia adelante como el tema de la domótica y el hogar conectado. Y que ya no solo nos vamos a conectar las personas, sino que nos vamos a conectar ya máquinas con máquinas. En este caso, la televisión se va a conectar con el servidor del supermercado. O la refrigeradora que tengo en casa tiene conexión también a internet y se va a conectar a sí mismo al servidor del supermercado. Y con los sensores que va a tener la refrigeradora, dice aquí me falta esto, acá me falta leche, acá me falta todo lo que pueda estar en cada una de las bandejas de la refrigeradora. Y la refrigeradora tendrá la capacidad para hacer una orden en línea de una compra al supermercado. El supermercado recetará la compra digital y simplemente la cargará tu tarjeta electrónica y no habrá dinero circulante por el medio. Y habrá un delivery, habrá un despacho de esa compra a tu casa y llegará en la tarde cuando tú llegas a tu domicilio, pues estará el señor del supermercado entregándote las compras en casa. Y esos son conceptos ya de conexión de máquina a máquina, en el que ya no solo las personas somos las que vamos a estar conectadas, sino que son también los equipos los que van a estar conectados y van a superar exponencialmente el crecimiento de las personas inclusive. Y aquí hablamos de gente como Apple, como Google, como Microsoft, que obviamente a través de sus diferentes dispositivos y sistemas, pues pretenden estar ahí, justamente porque cada bit que se atraviesa por la red es revenue, es ingreso, es rentabilidad para estas grandes transnacionales. Bien, entonces hablaba yo del desafío que tenemos como empresa pública. Y aquí hay, esto es del Temeforum, es un foro a nivel internacional que justamente da las mejores prácticas a nivel de telecomunicaciones, a nivel global. Y cuál es el tema, que al inicio en la parte baja del gráfico es lo que históricamente eran las operadoras de telecomunicaciones, operadoras exclusivamente fijas que nos daban servicios de red, ya sea telefonía por un lado o ahora el internet por otro. El desafío es, o la tendencia y lo que debe suceder es que justamente estas operadoras como CNT deben evolucionar a ser ya no proveedoras de servicios fijos o de red exclusivamente, sino a ser proveedoras de servicios de valor agregado, como justamente lo que estábamos hablando, el tema de aplicaciones, el tema de movilidad, el tema de datos, el tema de video. En definitiva, a través de todos los dispositivos y con cobertura en todas partes, en definitiva, ese es el corto plazo, el corto y mediano plazo de la evolución de lo que debe ser una operadora. Y finalmente llegar a lo que les decía hace un rato, por ejemplo, conceptos como domótica. En este caso la domótica será prestada por una empresa de telecomunicaciones a ti, a cualquiera de nosotros, a nuestro hogar. Y eso es justamente lo que se conoce como una operadora, como habilitadora de la vida digital. Entonces, ahí ya vienen conceptos como esto que les decía de la domótica, el cuidado a la salud, el tema de telesalud, el tema de finanzas, el tema de seguridad ciudadana, que también lo vamos a ver rapidísimo, el tema de comercio electrónico, el tema de redes sociales, el máquina tu máquina, como les decía. En definitiva, ya se hablará de las comunidades de hogares, las comunidades de negocio que todos están conectados. Quise citar un ejemplo simplemente y que tiene que ver con el tema de la administración de gobierno y todo el ecosistema que está alrededor de lo que es hoy por hoy las ciudades inteligentes y los gobiernos electrónicos y todo lo que es el ciudadano electrónico y las ciudades digitales como tal. Es simplemente, hoy por hoy hay unas flechas que están en el tema de municipios y localidades. Tenemos algunos municipios a nivel nacional ya, como el municipio de Ceballos, en Tunguragua, por ejemplo, que ya se lo ha declarado como un municipio digital, como una ciudad digital. Y son programas que hoy por hoy se manejan como pilotos, pero que ya son tendientes a tener esto de manera replicada a nivel nacional. El tema de, como les decía, el ciudadano digital, ciudades digitales. En definitiva, esto es un tema inclusivo. Hablamos aquí de grupos con capacidades especiales, el TICS y Nueva Industria. En definitiva, hay muchos conceptos que podríamos profundizar y adentrarnos, pero la idea es tener un ecosistema totalmente integrado, totalmente cohesionado y articulado, que justamente faculte el buen vivir, que justamente faculte el tema de las mejores condiciones de vida. Y otro ejemplo que había puesto es el tema este que les decía de la seguridad ciudadana. Hay muchos actores dentro de este ecosistema, el gobierno, las organizaciones públicas y privadas, las operadoras de telecomunicaciones como nosotros, CNT, la administración pública y la ciudadanía en general. Pues cada vez hablamos más del tema de seguridad y que es uno de los pilares de desarrollo del país. No solamente en un tema específico que le competa al Ministerio Coordinador de Seguridad o al Ministerio del Interior, sino como un tema ya deseable y necesario para todos los ciudadanos del país. Entonces, respecto de esto, pues asimismo hay una serie de aplicaciones y conceptos que a través del tema de telecomunicaciones ya se implementan para fomentar esa seguridad ciudadana. Y hablamos de servicios de atención comunitaria. Hoy por hoy, ustedes han visto, se lo ha publicitado mucho en estos días, el tema de botones de pánico en el transporte seguro, las cámaras instaladas en los taxis. Detrás de todas esas aplicaciones y servicios que hoy por hoy se están implementando, está la empresa de telecomunicaciones dando la conectividad, poniendo la fibra óptica, poniendo los sistemas inalámbricos. En definitiva, como les decía, bueno, acá se habla otro concepto interesante de hogar digital seguro, y es justamente ahora los botones de pánico también funcionan en los domicilios y que se comunican a través de líneas telefónicas y de líneas móviles con los UPCs que están más cerca de tu casa. En definitiva, la idea es ir revolucionando en eso y tener un ecosistema mucho más fuerte y robusto, en el que estemos conectados en tiempo real y a través del CIS, del EQ911, que maneja a nivel nacional el tema de seguridad, pues podamos disparar tránsito, emergencias, bomberos, policía, etcétera, para hacer una acción mucho más rápida y diligente. Rapidísimo datos de país, creo que ya estoy con el tiempo. Hablábamos de que en el año 2007, es lo que tenemos acá, teníamos una densidad hogar-país del 2.43% apenas. Vemos que la gran mayoría de provincias a nivel nacional no tenía conectividad de banda ancha al Internet. Esto contrasta con una realidad, y bueno, el incipiente Internet que teníamos acá, en estas provincias de aquí, pues era servido exclusivamente por la corporación y los otros operadores, pues obviamente por sus connotaciones privadas, pues obviamente el tema de rentabilidad es importante y en este caso se encuentran donde los polos de desarrollo demográfico urbano está el mayor consumo. Hablamos que en el mes de septiembre pasado, pues ya tenemos una densidad hogar-país del 27.48% y nos falta hacer muchísimo más. Estamos viendo que en las provincias, pues con poblaciones más bajas que los polos de gran desarrollo, pues es la Corporación Nacional de Telecomunicaciones justamente la que mayor contribución ha dado con los casi 700 mil accesos a través de la banda ancha fija, AXDCL, que tenemos a nivel nacional, pues ha fomentado justamente esa conectividad-país. Bien, hablaba yo también de la contribución en este caso, de lo que las telecomunicaciones hoy por hoy ya son, viéndolo desde un indicador macroeconómico país en el tema del PIB. Vemos que en el periodo de análisis 2000-2012 fue justamente el sector de correo y comunicaciones gracias a las telecomunicaciones. Justamente el sector, en este segundo lugar, fue uno de los sectores que más crecimiento tuvo respecto de su aporte al PIB nacional. Estamos hablando de que el sector de telecomunicaciones hoy por hoy ya superó, bueno, la resolución no nos ayuda, estamos hablando aquí de más de dos billones de dólares de facturación de ingresos anuales del año pasado, 2013, todavía no tengo el dato, por eso no lo he incluido, pero fácilmente estamos llegando a los 2.5 billones de dólares de ingresos facturados el año pasado, con el aporte de todas las operadoras, tanto públicos como las privadas también. Entonces, inclusive al Banco Central se le había solicitado, ya entiendo que en el Consejo Nacional de Telecomunicaciones la parte del representante de los industriales justamente, pues se había dicho que ya se lo debería considerar como un sector específico, porque hablábamos de correo y comunicaciones, como un sector específico dentro de su aporte a la economía nacional. Hay un dato aquí, hablábamos de que hoy por hoy estamos con esa densidad país, nosotros queremos llegar al 2017, al 2017 con dos millones de hogares conectados, eso sería el 48% de los hogares, eso sería digamos que la mitad de los hogares ecuatorianos al 2017 tengan conexiones físicas de banda ancha, para ello yo requiero una inversión público-privada de casi cuatro mil millones de dólares para que tengamos una idea de todo el despliegue a nivel de redes y de conectividad que se necesita en el país para poder llegar a estos datos. Para la parte fija son casi 300 millones, que es el dato que les tengo acá, 293 millones y el resto pues es también en lo que es más que todo redes móviles y todas las radiobases que se instalan a nivel nacional. CNT ha invertido a un promedio anual de 250 millones de dólares en los últimos cinco o seis años, tenemos una inversión acumulada de casi 1.5 billones de dólares en estos últimos años, lo cual ha permitido justamente desplegar las mejores redes y eso sin temor a equivocarme lo digo, son las mejores redes, me refiero al tema tecnológico, son las redes de última generación de telefonía móvil, de tercera y cuarta generación, como les decía, que hoy por hoy se encuentran ya desplegadas y siguen desplegándose a nivel nacional. Por otro lado, también hemos facultado mucho el tema internacional, el país no tenía que quedarse a la saga de lo que ya vienen haciendo otros países de la región, estamos viendo que hemos tenido un crecimiento de más de 70 veces en lo que es conectividad internacional del país al exterior. Nosotros generalmente estamos conectándonos con el NAP de las Américas en Miami y con otro NAP que hay en Nueva York, a través de los cables submarinos de fibra óptica, estos cables que son los que están pintados ahí, pues atraviesan el océano, Centroamérica, pasan al Caribe y llegamos a Florida. Y a través de ellos es que estamos teniendo como país conectividad al Internet y a todo el mundo, ese es un punto de conectividad mundial, se lo conoce como el NAP de las Américas. Entonces, ahí es donde justamente estamos obteniendo la capacidad que necesita el país y todos los usuarios de Internet para poder estar justamente ahí, para poder estar navegando. Esto justamente implica inversiones muy altas, muy altas que en este caso la empresa pública viene haciendo y que ha permitido justamente que haya una rebaja sustancial en el tema de tarifas, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí datos importantes de resaltar también es que en los últimos años, pues cómo hemos crecido a nivel de conectividad país. Hoy por hoy tenemos más de 12 mil kilómetros de fibra óptica desplegados a nivel nacional, lo cual nos ha permitido conectar a las 23 provincias continentales del país y Galápagos. Existe el proyecto ya de conectarle a Galápagos a través de fibra óptica también. Y bueno, en el tema de cantones también estamos propendiendo ya al año 2017, pues estar con la conectividad en la gran mayoría de los cantones, hoy por hoy son 175 de los 227 cantones a nivel de la ciudad. Hablábamos de que en el año 2007, pues teníamos un plan básico y lo que les decía el tema de tarifas. Hablaba, el Internet más rápido era de 128 kbps y costaba alrededor de 40 dólares. Hoy por hoy el plan básico es de 2 megas y estamos en el orden de 18. Y esta tendencia va a seguir justamente a la baja. Por otro lado, pues en nuestro rol de contribución social como empresa pública, pues hemos atendido cerca de 6 mil instituciones en los últimos años, que tienen que ver con escuelas, con infocentros en las juntas parroquiales, con centros de rehabilitación social, centros de salud, en definitiva cooperativas rurales, los infocentros, como les decía, laboratorios de computación en escuelas fiscales, justamente fomentando todo el tema de inclusión y democratización de telecomunicaciones. Por otro lado, los principales proyectos, como ya les he venido comentando, y algo que hay que resaltar ahorita es que la red móvil de telecomunicaciones, de mejor tecnología que puede estar desplegada en estos momentos, en países que se les conoce como el primer mundo, pues la tenemos nosotros acá, y es la red que se encuentra en este momento ya desplegada y sigue su plan de expansión a nivel nacional. Por otro lado, hemos contribuido a través de una red de telecomunicaciones rurales, que ha tenido tres fases. Hoy por hoy tenemos conectado a todos los sectores urbanos, rurales y marginales del país, que por sus condiciones geográficas de acceso no han tenido justamente acceso al tema de telecomunicaciones. Y pues ahorita ya se encuentran conectados y tenemos servicio de internet montado sobre esta telefonía rural inalámbrica también. Finalmente, hablábamos del tema de seguridad, la corporación también consciente de su rol, de su papel, pues como actor también en el tema de seguridad ciudadana, que lo veíamos, pues implementó y en este momento se encuentra finalizada la implementación, creo que nos faltan un par de radiobases nada más, ha implementado a nivel nacional una red troncalizada de seguridad ciudadana, que es de misión crítica, la cual está siendo usada por la policía, integrada al sistema de emergencias del ECU-911, y que atiende ahora al 95% de la población. Antes la policía no tenía sino limitada conectividad y podía conversarse entre grupos de policías, no sé cómo se llaman esos, pero grupos conversacionales que se llamaban con cobertura limitada. Ahora la policía tiene una red en la que ya no sólo los policías se pueden comunicar a través de los radios clásicos que tenían, sino que ya pueden hacer consultas en línea de, por ejemplo, un patrullero toma la foto de la placa de un auto, enseguida buscan la base de datos en el computador que está instalado en el patrullero y puede detectar si es que ese vehículo está legal o tiene alguna denuncia o alguna cosa. Igual el reconocimiento de personas en la sala a la base de datos del registro civil, la consulta a través del número de cédula de los ciudadanos. En definitiva, también tiene vía mensajes de texto, consulta a determinadas aplicaciones y servicios que en este momento esta red está permitiendo que la policía pueda hacer. El tema del transporte seguro ya habíamos hablado, en definitiva. Esto es rápidamente, no quería excederme, sin embargo tuve que correr un poquito, lo que queríamos compartir con ustedes de parte de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Muchísimas gracias.